Junto con Juan José Esparragoza Monzón el Negro se habrían fugado cuatro reos más del penal de Culiacán, según información que el semanario Río 12 obtuvo de una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque oficialmente no se han dado a conocer los nombres, ha trascendido que entre los que acompañaron al Hijo del Azul en el escape está Jesús Peña, el 20, considerado uno de los principales operadores de Ismael el Mayo Zambada García. Peña fue detenido el 20 de febrero de 2014 en Culiacán y había recibido una sentencia de 14 años de prisión. Otro de los que se habría fugado es Rafael Guadalupe Félix Núñez, el changuito, detenido por la Marina en noviembre de 2014 y sobre el cual había un proceso de extradición, pues lo está requiriendo una Corte Federal de San Diego, California. Francisco Javier Zazueta Rosales, el chimal, detenido el 18 de febrero pasado y ligado por la Procuraduría General de la República, PGR, al ataque perpetrado contra un convoy militar, donde cinco soldados resultaron muertos, también estaría entre los reos fugados. Gracias. 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 Gracias.